Hola, buenas noches. Partido complicado para nosotros, donde la gaete ha sido superior a nosotros en muchas facetas del juego y donde casi con el 1-0 nos vamos satisfechos porque podíamos haber perdido por más goles, pero muy contento por el trabajo del equipo porque no perdió en ningún momento la ilusión y lo seguimos intentando hasta el final y hoy han sido ellos mucho mejor que nosotros. Mister, supongo que te quedas con tu equipo de la primera parte, que estuvo mejor posicionado, llegando más arriba y aguantando mucho más a una gaeta que en la segunda parte sí es verdad que fue claro dominador del juego. Sí, teníamos planeado algo, no han salido las cosas bien, algunos jugadores no han estado bien y ellos han estado mejor que nosotros y hay que reconocerlo y son justos y merecedores en el partido hoy. Giovanni, tu guardameta hoy sin duda el mejor de los tuyos. Sí, sí, impresionante, nos ha salvado de haber recibido algunos goles más y probablemente sea uno de los mejores porteros de esta categoría y por no decir alguna que esté más arriba seguro también. Mister, la última, esta gaeta que tú conoces, ¿era el que tú te esperabas hoy? Sí, a la mitad de los jugadores los conozco ya de la etapa que estuve yo aquí y ya yo los he visto jugar, gente joven, con mucha calidad, un equipo que ya venía trabajado de años anteriores, ahora con la mano de Manolo que le ha buscado al equipo pues esa cosita que a veces es tu guardia y tal, pues yo creo que el HET va a ser uno de los candidatos para estar luchando por el ascenso, seguro, yo para mí es una apuesta seguro de los que va a estar arriba. Mister, gracias, suerte. Venga, gracias a ti José Carlos.